¿Tu salida de Colo-Colo, la forma, te pareció injusta? No. La crítica, la forma, ¿no? La crítica de quién? No, la crítica que se vivía al medio, un equipo que había sido campeón incluso. No, mi peor resultado en Colo-Colo fue ser segundo. Ese fue mi peor resultado en Colo-Colo, en un año. Ganamos el primer campeonato, ¿no es cierto? Que parecía fácil ganar las siete primeras fechas cuando me preguntan, ¿no es cierto? Después de que ganamos la séptima fecha, el récord lo tenía el señor que está sentado allá. Porque me lo dijeron esa vez. Creo que son nueve, Claudio, ¿no? No, no, yo no me acuerdo. Es que me lo dijeron. No, no. Me lo dijeron. Creo que son nueve. Estadísticamente no. No me acuerdo ni lo que me conviene, un desastre. Bueno, por eso digo, creo que son nueve. Y que después de esas nueve, el mejor arranque había sido esas siete. Y parecía que era fácil hacerlo. Luego salimos campeones en ese primer campeonato, en el segundo fuimos segundo. Perdimos la Copa Chile a penales con la U, ¿no es cierto? Y quizás la deuda pendiente, porque en ese momento Independiente del Valle era como que estábamos enfrentando al equipo de amigos del Ecuador. Y miran dónde llegó. ¿Eh? Y miran dónde llegó después. Claro. Ese fue el día de la lluvia, ¿no? Ese fue el día de la lluvia. Empatamos nosotros allá, que fue allá en Quito. San Golquí. El único partido que perdimos en la fase de grupo fue con Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Y quedamos eliminados porque empatamos a cero el día del Monumental, ¿no es cierto? Que era el último partido que teníamos que ganar para poder pasar a la siguiente etapa. Pero bueno, me acuerdo de una lluvia torrencial ese día, imposible jugar fútbol. Entonces al final pasa un poco, yo me voy a poner de víctima y decir, no, ¿sabes qué? Si la crítica fue injustificada, fue desmesurada, fue... No, al final es lo que es y uno tiene que aceptar en el lugar que está Colo Colo, tiene esa repercusión. Y yo lo acepto así. Después, que a mí me guste o no me guste, que la entienda o no la entienda, ya es otro tema. Porque causó mucho revuelo también una frase que dijiste hace poco en un canal primo, de que el Litijad tenía una barra muy parecida a la de la U. Sí, y lo dije y lo sigo reafirmando, porque tienen un fanatismo que es... Un poco lo contaba al inicio, es un equipo más sufrido, que venía de seis años... Es un equipo enorme, enorme, ¿no es cierto? Y venía con muchos problemas, que es parecido a lo que pasó con la U en algún momento. Venía de seis años sin ganar un título. Colo Colo no pasa seis años sin ganar un título. Eso no ha pasado, que yo por lo menos, la historia que yo conozco de Colo Colo no ha pasado. Es una hinchada más sufrida y es una hinchada que a pesar de todo ese sufrimiento es muy fiel. Por eso lo decía.